A partir de mañana Cada golpe de suerte A partir de mañana Empezaré a vivir Una vida más sana Es decir que mañana Empezaré a rodar Por mejores caminos El vestido mejor Y también, ¿por qué no? Las mejores manzanas La mejor diversión Y en la mesa mejor El mejor de los vinos Hasta el día de hoy Solo fui lo que soy Aprendí, sé que hijo He podido luchar Y hasta a veces ganar Y he salido del lote Ahora debo pensar Que no deben dejar De sonar las campanas Aunque tenga que hacer Más que hoy y que ayer A partir de mañana Si a partir de mañana Decidiera vivir La mitad de mi muerte Si a partir de mañana Decidiera vivir La mitad de mi vida A partir de mañana Debería aceptar Que no soy la más fuerte Que no tengo valor Ni pudor de ocultar Mismas ondas heridas Si a partir de mañana Si a partir de mañana Decidiera vivir El canario He salido del lote Ahora debo pensar Que no deben dejar De sonar las campanas Aunque tenga que hacer Más que hoy y que ayer A partir de mañana Cada golpe de suerte Empezaré a medir A partir de mañana De mi viaje de ida Empezaré a volver A partir de mañana La mitad de mi vida Empezaré a morir A partir de mañana La mitad de mi vida Empezaré a vivir A partir de mañana